En nuestro tema, metodologías para la organización y gestión de proyectos grupales en línea, nos enfocamos en equipar a los participantes con las habilidades y enfoques necesarios para gestionar proyectos grupales de manera efectiva en entornos virtuales. Durante esta sección, fomentamos la colaboración entre los estudiantes, promoviendo el intercambio de ideas, la resolución conjunta de problemas y el aprendizaje mutuo. Es crucial para nosotros integrar metodologías probadas que faciliten la organización y gestión de proyectos grupales. Estas metodologías no solo optimizan la colaboración efectiva, sino que también nos ayudan a alcanzar los objetivos del curso. Adoptamos un enfoque ágil como una de las metodologías principales. Este enfoque nos permite adaptarnos de manera flexible y rápida a las cambiantes necesidades y dinámicas del grupo. Fomentamos la colaboración continua, la reflexión y la iteración, asegurando que los proyectos evolucionen efectivamente para cumplir con los objetivos establecidos. Implementamos reuniones regulares de seguimiento, conocidas como, stand-ups, como una estrategia valiosa dentro de este enfoque. Estas reuniones brindan oportunidades para la comunicación continua y el ajuste de estrategia según sea necesario. Un ejemplo concreto de aplicar este enfoque ágil en nuestro curso podría ser un proyecto grupal en el que los estudiantes colaboran en un documento o una presentación en equipo. Otro enfoque que adoptamos es la gestión visual de proyectos mediante herramientas como Kanban o Scrum. Estas metodologías nos brindan una visión clara del progreso del proyecto y facilitan una distribución eficiente de las tareas entre nosotros. Las herramientas visuales que utilizamos nos ayudan a identificar cuellos de botella y áreas que requieren atención adicional, permitiéndonos hacer ajustes rápidos y ejecutar el proyecto de manera más fluida. Además, implementamos técnicas de facilitación colaborativa para fomentar la participación equitativa de todos los miembros del equipo. Esto puede incluir técnicas como el Brandsforming, Lluvia de Ideas, Estructurado o el World Café, que promueven el intercambio de ideas y la colaboración activa. Estas técnicas nos ayudan a asegurar que cada voz sea escuchada y que nuestras decisiones se tomen de manera colaborativa. En este sentido, es crucial que desarrollamos competencias como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la habilidad para trabajar de manera colaborativa con personas de diferentes antecedentes y perspectivas. La capacitación en estas áreas es un componente esencial para asegurar el éxito de cualquier proyecto grupal en línea. En el aprendizaje colaborativo en línea, a menudo enfrentamos desafíos significativos que pueden obstaculizar el flujo eficaz de la colaboración. Uno de los obstáculos más comunes es la falta de comunicación clara y eficaz. Para superar este problema, establecemos canales de comunicación abiertos desde el inicio. Promovemos el uso efectivo de herramientas de comunicación síncronas y asíncronas, asegurando que todos los miembros del grupo tengan oportunidades equitativas para expresar sus ideas y contribuciones. Además, la construcción de confianza y cohesión dentro del grupo representa un desafío importante, especialmente cuando no tenemos la oportunidad de interactuar cara a cara. Por ello, sugerimos implementar actividades de formación de equipos virtuales que fomenten la conexión personal y la construcción de relaciones de confianza. También es útil establecer normas grupales claras para prevenir malentendidos y conflictos, promoviendo así un entorno de respeto mutuo. Por otro lado, la gestión efectiva del tiempo es otro desafío común en la colaboración en línea. Para abordar este problema, encontramos beneficioso implementar técnicas de gestión del tiempo, como la metodología Pomodoro o la planificación ágil, que nos ayudan a mantenernos enfocados y en la pista. Además, utilizamos herramientas de gestión de proyectos para facilitar la coordinación y el seguimiento de las asegurando que el proyecto avance de manera oportuna. También enfrentamos el desafío de mantener a los estudiantes comprometidos y motivados en un entorno virtual, lo que requiere estrategias específicas. Recomendamos proporcionar retroalimentación continua y oportunidades para la autoevaluación, permitiendo a los estudiantes reconocer y celebrar su progreso. Asimismo, la inclusión de elementos de gamificación puede aumentar el compromiso y la motivación, haciendo que el proceso de aprendizaje sea más atractivo y divertido para todos.